Soñé, cubanita preza preciosa, que te adoraba, flor hermosa de un jardín. Soñé, primorosa hermosura, que me embeleza tu figura de querubín. Me he ido en tu cara de rosa, como un consuelo que anunciaba un triste dolor. Soñé, cubanita preciosa, que en tus labios de rosa no hay un amor. Soñé, cubanita preciosa, que en tus labios de rosa no hay un amor. Consuelo que anunciaba un triste dolor, soñé, cubanita preciosa, en tus labios de rosa no hay un amor. Consuelo que anunciaba un triste dolor, soñé, cubanita preciosa, que te adoraba, flor hermosa de un jardín. Soñé, primorosa hermosura, que me embeleza tu figura de querubín. Me di en tu cara de rosa, como un consuelo que anunciaba un triste dolor, soñé, cubanita preciosa, en tus labios de rosa no hay un amor. ¡Gracias! Leí en tu cara de rosa, como un consuelo que anunciaba un triste dolor.